Mejor dicho, usted se pone una minifalda y se le dio una cabeza. ¡Ole! 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 ¡No se hagan así! ¡Uy, qué pelero! ¡Ven a depilación! ¡Oiga! Venga, señorita, o sea, usted ya está próxima a dar a luz. Así es. Bueno, pero entonces, bueno, entonces, ustedes de que quedan embarazadas y con el man, venga. El man le dice, venga, ya, rejuntémonos porque usted tampoco tiene trabajo y nada, intentemos. Ahora, quiero que sea sincera, en estos nueve meses, que se arrejuntaron por el bebé, no por el amor de ustedes dos. ¿La relación ha estado buena? ¿O usted se ha sentido ahí como, pues sí, estoy con el man que va a ser el papá de mi hijo, pero como que no somos ni novios? Pues la verdad, está más o menos por lo que el man tiene viajando, el es conductor. Entonces, pues nosotros no tenemos mucho contacto y cuando viene a veces, no sé, siempre ha habido mucho problema, infidelidades. Pero entonces, de todas maneras, son como... O sea, la relación, o sea, la relación siguió mal. O sea, o sea, usted ha estado en esa casa, es más, mira, veo yo, por el factor económico, de que el man la está manteniendo, está pendiente, pues, de su hijo, que eso me parece bien, pero la relación sí es pérdidas. Pues más o menos, pero mira que en estos días, digamos, de unos 15 días para acá, es triste, pero sí, la verdad, de unos 15 días para acá, como ha cambiado, la verdad. ¿Pero ha cambiado qué? Ha cambiado un poco. ¿Pero para bien? Sí, para bien. ¿Qué es cambiar para bien, Elo? Ha estado como un poquito más pendiente, como que el bebé, ahorita empezamos a comprar las cosas, algo así, ha producido como un cambio en la actitud de él, porque él tiene como un temperamento bastante fuerte. Entonces, siempre han habido muchos problemas, pero pues ahorita de acá, de los 15 días hacia acá, ha sido como un masaje. ¿Usted está enamorada de él? La verdad, sí. Enamorada de él. Enamorada de él. O sea, ¿usted está feliz con él? Sí. A pesar de los problemas y todo. Sí, a pesar de todo y a pesar de que yo sé que obviamente no me es fiel, porque es un conductor, se va por allá, a veces dura tres... No, pero espere, espere. Usted está dando por hecho que es infiel por la distancia, pero ¿ha tenido usted pruebas de que es infiel? Sí, claro, las he tenido. ¿Y cómo las consiguió? ¿Qué se enteró? Pues, justamente, a mí me han llamado, me han escrito, me han enviado fotos. La verdad, a mí no me dejan descansar de nada de eso, pero pues... ¿Pero quién? ¿Pero las mozas le dicen, uy, mire, mire esta foto aquí cuando me le estaba echando la muela? ¿Cosas así? Eso es lo más triste, o sea, lo único que a mí me da es como... O sea, las mozas queridas para usted, o sea, el man se metió con las que no era, porque mira que las mozas le sirvieron a ella de detectives. Ya le van a ir informando de todos los casos. O sea, de buenas esas mozas que salieron cómplices suyas. No, en serio. No, en serio, mira, porque otras se quedan calladas, usted ni se enteran ni nada, pero al contrario, ellas le comparten hasta fotos. Venga. ¿Y usted por qué enamorada y está feliz y sigue con un hombre así? ¿O le da igual que le sean infiel? O sea, hay cosas más importantes. No, la verdad, no me da igual. Pues obviamente que duele, pero pues... Digo yo que no sé, de pronto... Pues eso es su pieza y es boba mía, la verdad. Pero yo digo que de pronto cambia, no sé. No, puede que cambie, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Pero digo, ya los errores los cometió y usted lo ha perdonado varias veces, es mi pregunta. ¿Cómo logra? Venga, yo creo que usted no confía en él, ¿cierto? No, para nada, nunca he confiado en él. Por eso, mire esa respuesta, no para nada. ¿A usted le parece sano uno estar en una relación, viviendo además de una casa, esperando que es el papá de su hijo, de una persona a la cual uno no confía en nada? Qué mamera, ¿no? Sí, espero. A mí me gustaría confiar. Obvio, pero ya no lo va a lograr. Entonces mi pregunta es esa. ¿Cómo va a ser usted? ¿Y cómo hace? ¿Para estar feliz? Porque además digo que estoy enamorada. De una persona a la cual... No, en serio. Sí. ¿Cómo está enamorada y feliz con un man que compartió usted la casa y no confió usted en él? Pues no sé, mira que yo como que no sé de las personas que me sigo mucho en temas así. Yo soy como que, bueno, y buen momento, qué eres, está bien acá, está bien. Yo sé que portas para afuera, obviamente, si él no me es, entonces sí. Pero no es como conformarse con muy poco, no decir, mire, desde la puerta para adentro sea bien conmigo, haga lo que quiera afuera. O usted es muy mente abierta. O sea, porque usted es listo, usted dice, ah, él se va de viaje y seguramente se va a acostar con una hoy y la otra semana. Pero a mí no me importa. O sea, usted tiene... No, de verdad. Y hay gente con ese pensamiento. Hay personas que llevan una relación con alguien y por su trabajo dicen, ah, que haga lo que tenga que hacer por allá, desde que yo no me entere, todo está bien. La pena es que usted fue que ya se enteró. No, sí, yo siempre me entero de todo, la verdad. Por eso. Entonces, ¿cómo hace? O a usted le gusta que él esté allá con otras mujeres o... O sea, es que me pongo a pensar, los que están oyendo ahorita el cartel en el radio dicen, ¿cómo hace usted para aguantarse esa relación? Si usted no es una persona mente abierta de, ay, mi amor, por fuera de la casa es lo que quieras, no importa. ¿Cómo hace? La verdad no sé por qué. Pues al principio de la relación yo también le fui infiel, entonces yo... Ah, por eso, por eso, peor. Entonces, está en una relación, un par de infieles, usted no confía en él. Pero ahorita no, o sea, es que, mira, digamos, pero venga, pero venga, le hago una pregunta, porque es que su llamada entró y no sabemos en últimas, dice que no, yo ahorita, ¿qué llamas para echar huesitos de marrano? Sí, sí, sí. Venga, una pregunta, o sea, un casa infiel no porque usted ya sabe que él ha sido infiel. Sí, no, yo era como para el futuro de la relación. Para el futuro. Y también, mira, es, ya está resuelto. O sea, bueno, después de ir a una historia donde la mujer no confía en lo absoluto, cuando él está en la casa y conflictos, se la pasa viajando, ella infiel, él infiel, ¿qué futuro tiene esto? Sí, de hecho, si es un casa infiel, la pregunta es con cuántos, pero si es... Pero ella dijo que quiere saber el futuro. No, muy mal. Oiga, usted tiene 20, usted es muy chiquita, ¿cuántos años tiene él? Él va a cumplir 40 años. Juepucha, miedad. Ay, señorita, no, o sea, yo si hago la apuesta una vez, esa relación se ve muy mal. Es que no es que se vea, es que ya está muy mal. Ya está, ya está viciada. Ya, ya, ya está jodida. Ya hubo cachos, no hay confianza por parte suya, entonces. O sea, ¿usted de verdad cree que esto se puede ver bien en un futuro, señorita? Pues la verdad, yo digo que de pronto sí, por lo que, pues yo por mi parte cambia mucho. ¿Me entiendo? No le fui sino una sola vez. Y pues él ahorita, como se le diga, está en un cambio y ahorita la relación ha estado muy chévere por lo que no hemos tenido conflictos de nada. Dice que ahorita, hace 15 años que él no está en la casa. No, qué felicidad. Seguro que sea en un cambio, pero de pareja en ese momento. ¿Hace cuánto está él por fuera de la casa? No, el fin de semana pasada. Oye, está bien por el bebé, por lo que ya está próximo también, ¿no? Sí, pero qué vaina. Pero bueno, ella llama para averiguar el futuro de la relación. Mira, vamos a hacer una cosita, tenemos que pedirle unos datos en privado para que no nos vaya a colgar, eso no va a salir al aire, esos datos caen en privado, mientras le vamos a Sandrita y después de una canción le vamos a decir a usted cómo es el futuro de esta relación. ¿Listo? Bueno. Aquí estamos en el cartel de la mega, son las 7.39 minutos para esta noche de lunes. Bueno, señor, mira, qué historia la que tenemos en la línea, ¿no? Buena, sí, señor. Una historia que, una relación que no, parece, a una simple vista de que ahí no hay nada. Una mujer que tuvo un cuentico ahí un par de meses en Ibagué, se fue para Bogotá, terminó su relación, volvió Ibagué a hacer una vuelta y le hicieron la vuelta y quedó en embarazo y ella con 20 años, el hombre con 40 y ella dijo, no tengo nada, o sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y el tipo le dijo, pues venga yo, que esa es la parte buena, venga yo respondo, venga a la casa, yo la cuido a usted, cuido el embarazo, pero la relación ha tenido infidelidad por parte y parte. Cuando el hombre está en la casa porque trabaja como mulero, pues qué vaina, no la pasan nada bien, solamente los últimos quiseas, ella dice, ha mejorado un poquito desde hace 15 días, toda la relación de verdad muy floja, muy mala, infidelidades ya demostradas, de los dos, de los dos, entonces ella dice, bueno, pero tengo esperanza de saber cómo se ve el futuro, hágame el favor. Sandrita Mayorga, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, buenas noches para todos. Sandrita, esta relación en un futuro se ve bien o se ve mal? Se ve mal, Dani. Sí, no, es que mira, no había por dónde salvar esto. no había por dónde. sí. Oiga, yo tengo una pregunta, señorita, para usted, su familia al quedar embarazada, pues a sus 20 añitos y un novio con el que ya tan poquito, o ni siquiera usted tenía novio en ese momento, ¿qué le dijeron? Pues la verdad, me dirán que, pues se pusieron muy felices, porque yo, se suponía que yo no iba a tener hijos, porque yo les había dicho a ellos que no estaban mis planes, por lo que yo no me veía como madre, entonces, para ellos, una felicidad ellos, pero es que ustedes no lo van a mantener, la verdad. Ah, ¿sus papás están felices? No, pues yo con mi mamá tengo muy poca comunicación, mi mamá le doy igual. Mi familia como tal, son mis hermanos. ¿Y sus hermanos qué opinan de ese novio de 40 años que la embarazó? Pues no les cae bien nada. ¿Y por esa razón usted está en la casa de él? O sea, como que la familia no, como que le dieron un poquito la espalda, más o menos. No, por parte de mi hermano, porque yo tengo un hermano en Bogotá, él sí no, pero mis hermanas sí me dijeron, no, pues usted lo prefiere a él, quédese con él. Y acá no. Bueno, señorita, pues su relación se ve mal y es que venía mal, usted lo dijo. O sea, la relación nunca estuvo bien. Además, algo importante, mira, ella dijo, yo nunca confío en él. Nunca. Y ya no confié. Renace eso también. Sandrita, ¿por qué se ve mal en un futuro esta relación? Bueno, definitivamente no veo sentimientos. Yo no puedo decirle a ella que él siente algo especial. No, para nada. me parece que es una persona muy noble, o sea, noble dentro de, digamos, como de su capacidad de decir, bueno, pobre mujer, quedó embarazada, yo la ayudo. Pero lo grave es eso, que no hay sentimientos, simplemente un gusto, atracción, de pronto empatía, pero que eso vaya más allá es muy difícil y él va a llegar hasta cierto límite en donde va a estar como al pendiente porque, como les repito, no es un mal ser humano, o sea, no es una persona de pronto, digamos, como que vaya a soltar el cuento y decir, no me importa, no, no, pero como pareja, no, no le veo futuro. Amiguita, ahí está todo muy claro. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, que me la da muy bien, la felicito así por su bebé y que sea la mejor mamá del mundo. Gracias. Chao. Sandrita, ¿cuál es su línea para consultas privadas? Claro, Dani, pueden marcar el 674-5880. Sandrita, muchas gracias. Dani, con mucho gusto, muy buenas noches. Y pilas, amigos Taxibiris y Jack Sparrow, señor mira, porque ahorita van a poder quejarse. Uy, qué bien. Ya, ahorita, en un minutico llega la sección en la que llaman y se quejan. Ahí llaman mucho, parque. La mulera de anoche. Sí, ah, puede llamarnos, claro. Que llamen, que llamen, Taxibiris, Jack Sparrow, por favor, ¿cuál es su queja? Pueden empezar a marcar ya mismo al 601-288-4218, ya venimos con esa sección. Hemos vuelto después de un largo viaje. El cartel de la mega presentó Volver al futuro. Volver al futuro. Mucho por decir y no tenías dónde. En el cartel de la mega, los Taxibiris y Jack Sparrow tienen mucho por decir. Así es, mucho por decir, solamente en marcar, decir qué manejan, en qué ciudad están y cuál es su queja para el día de hoy. Ya tienen esta sección este año, entonces aprovechen, Taxibiris, Jack Sparrow, a quejarse de lo que quieran. De una vez, la mega buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted qué maneja, señorita? ¿Señor? ¿Usted a qué nos llama? Un cartel de la mega. Maldita sea, hasta luego. Pero ¿por qué? ¿Por qué no ponen atención? No me asusten, tripas. Y me emberraca que llama gente que no oye el programa. Sí. Que no oyen, entonces llaman es porque allá en ese programa puede averiguarse de infidelidad o no. Y no llaman en el momento que es. Estamos en la sección de los Taxibiris y Jack Sparrow para quejarse de la ciudad, de los tintos, de los huecos, maldita sea. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no, no, no. ¿Usted qué maneja? ¿No estaba en el Casinfieles? Ay, no, no, no. No, no, no. Esto sí es muy jodido así. Niña, eso es en otra emisora. Vaya, ponga la mega. Y ahorita en los Casinfieles llama, tripas para quejarme aquí el taxista, no. Y llaman, no, llaman, llaman. Sí, sí, sí. ¿Aló? Ya aquí cuelgan, no, no, se fue para el carajo este programa hoy. ¿Aló? ¿Aló? Ay, mi hijo, usted sí maneja algo o no? Pues claro, Taxibiris de Bucaramanga. Ah, bueno, papá, ¿y cuál es su queja? Los venecos ya nos tienen mamados aquí en toda Colombia. Muy bien. La mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué maneja usted y dónde anda? No manejo, pero sí tengo una queja de los taxistas. ¿Cuál? Hombre, mire, yo trabajo en un paradero de buses donde paran las flotas que salen de viaje, donde muchos taxistas descargan pasajeros todos los días y nunca tienen vueltas para darle a los pasajeros. Siempre tienen que los pasajeros bajarse a cambiar los billetes porque los taxistas nunca tienen vueltas. Ahí está la queja, las vueltas de los taxistas y sí, consigan, consigan el suelto. Sí, sí, sí. O si tiene un billete grande para que es en algún lado y se compre un titico y lo va cambiando. Sí. No espera que se le soba un pasajero para decirle no tengo vueltas. Porque además en la noche todavía uno paga con billete de 20 y no tiene más sencillo. Es que no tengo. No, parce, es uno de 20. Sí, sí, a conseguir sencillito. La mega, buenas noches. La mega, buenas noches. Hola. Hola, ¿usted qué maneja? No, esa está más perdida. ¿Aló? 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 Sí, buenas noches. Cuéntenle usted qué maneja. No, vida, vida grandísima y fuerte. No, ¿qué es esta mierda? ¿Aló? ¿Aléga? Sí, ¿quién habla? Va, burlese sus patas. ¿Qué maneja usted? ¿Qué maneja usted? Un camión, un camión. Un camión, se le oye un mal. ¿Cuál es su queja? Es más mal, en todos los domingos a Bogotá, muchos turistas y a la construcción de los grandes es la briga, papá. ahí está la que se le un poquito más. La mega buenas noches. Buenas noches. ¿Qué maneja usted y dónde anda? Aquí en Bogotá. ¿Y cuál es la queja? Uy, no, yo me quedo de los policías de tránsito. ¿Por qué los policías de tránsito? Yo no sé cómo hacen los humanos para chatear todo el día y la batería para durarles como un berraco. ¿Qué berraco? ¿Cómo hacen para chatear todo el día? En el metro de Medellín uno veía mucho eso, que eran los bachilleres ahí chateando para con el celular pegadito y se reían, se mostraban cosas y todo. Ahí están. Están robando, ve. Aló la mega. Buenas noches, tripistas. ¿Qué maneja usted y dónde anda? Está sirio, está. ¿Y cuál es la queja? No, papi, gozando la vida porque a quién más se le queja a uno. Usted es el señor Sonrisita, ¿no? El gremio. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y no hay queja, no? No, relajado. No, relajado. Bueno, chau, mi hermano. Aló la mega. Aló. ¿Quién habla y qué maneja? Cristian, Jack Sparrow. Ah, bueno, ¿y cuál es su queja, hermano? ¿Dónde está? En Bogotá, pero trabajo también en Madrid y los pacifistas de Madrid son unos llorones. ¿Y por qué? No, se la pasan confoblándose con los de tránsito para hacerle la persiguiera a uno. Los de Madrid y Cundinamarca, bueno, ahí está la queja contra los taxiris por fregar a los Jack Sparrow. 601-288-418, los taxiris, los Jack Sparrow se están quejando a esta hora. La mega, buenas noches. Buenas noches, tripitas. ¿Qué maneja y en dónde anda? Ay, cielos amarillos, desde la ciudad más bonita, Bucaramanga, mano. No, diga, ¿y cuál es la queja? La queja es que hay demasiadas ratas aquí en este, en este, en este Bucaramanga. Huecos, los, los Jack Sparrow se regalan mucho, mano, no se regalan mucho. Ahí está la queja, mucha rata en Bucaramanga, dice el hombre. Bueno, mira, ahí estaba la sección de las quejas de los taxiris de Jack Sparrow. Pero me quedé esperando la, la mulera. Claro, la mulera que llama quejarse. ¿Será que llama la mulera? A ver, Dante, a ver, conteste, mira, si le entra la suerte. Aló la mega. Aló la mega. ¿Qué otro hipista? No, chao. A ver. Aló la mega. Ah, pero hay un... No, chao. Va a dar cinco oportunidades, bandos, que llame la mulera quejona para cerrar la sección. Mulera quejona, si estás en... Mulera te queremos. Marca 601-288-418, a ver, mira. Aló la mega. ¡Tillones! ¡No, chao! ¡Chao! No es la mulera quejona, van tres, le quedan dos oportunidades. Ahí vamos, la mega. Hola la mega. ¿Aló? ¿Aló la mega? ¿Aló? ¿Aló la mega? Esa no es. Última oportunidad para la mulera quejona. vamos, tú puedes. a ver, a ver, concentración, concentración. Aló la mega. Te salvé. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, mulera, quejese, mulera. Te amamos, mulera. No exactamente, mulera, pero sí conozco y hago parte de un gremio que es por ahí y una compañera ya había llamado. Pero no es la quejona. No es la quejona. No es la quejona. Me quejó también. Pero vio que no es la quejona. A ver, quejese. No, no era. No era, no era la mulera quejona. No. Ah, bueno. Queríamos terminar la sección con la mulera quejona. Pues ya que nos llamó a la mulera quejona, le tocó a Paul. ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡Ay, amigo! Comuníquete con el cartel de la mega 601-288-4218 y 601-287-9731 Las líneas siempre activas en el cartel de la mega. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, él me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. ¡Cachos! El cazenfiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Aquí vamos en el cartel. Bienvenidos a otra hora más. Son las ocho en punto para esta noche. Se acaba de sintonizar la mega. Llegará el cartel. Hágale bienvenido. A las nueve tenemos el cartel paranormal donde escuchamos historias de fantasmas, de brujas, de extraterrestres. Y esta noche hay un bonus en el cartel paranormal y es que usted cuenta su historia y le decimos además si hay brujería en su vida o no. Eso será después de las nueve. Si conoce a alguien, a su mamá, a su hermana, al amigo, a la novia, ya le oiga esta noche, ponga el cartel, llama, cuenta su historia y le van a decir si hay brujería o no. Por lo pronto, estamos, mira, siendo casi infieles y volver al futuro para solo mujeres, ¿no? Sí, señor, y solo mujeres también con otra condición y es que tengan relaciones donde se vean muy poco con la pareja por cuestiones laborales de ella, de él, de cualquiera, pero que se vean muy poquito. Así es, entonces es el filtro, que se vean muy poco con su pareja y pueden participar y averiguar el futuro de su relación o averiguar si ha habido cachos. Eso para esas dos secciones. Si usted quiere es una historia de vida, se puede llamar hombre o mujer, no hay ningún problema. Y ahorita, en unos minutos, vamos a impulsar emprendedores. Si usted tiene su negocio en Instagram, nos llama y le ayudamos, le ayudamos a recomendarlo, eso va a ser ahorita.